Hoy al despertar, por Pedro Casas Serra. Te acerca el tiempo en que se apagan los relojes, y una jauría de pájaros anuncia tu llegada. Mi alma espera en el ante, amor tu compañía. Si la alta torre descendiera al prado y en el cielo galoparan las estrellas, no hallarían mi cuerpo entre suspiros, como lo hace amor este momento. Las nubes se disipan en el techo al soplo de un viento de esperanza, y el secreter y el armario agazapados se despiertan de su sueño y ríen con los cuadros de colores que salen de sus marcos. Hoy es fiesta, y en la ventana cerrada veo el mar que rompe con fuerza a los patientes, roja su sangre alborotada, y lejana una nave que se acerca. Y algo me dice, amor, que ni tú vienes en ella. Gracias. 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 Gracias.